En el running principalmente vamos a ver lesiones por sobrecarga, las cuales pueden afectar al aparato muscular, contracturas, desgarros en los casos más extremos, pero mucho menos frecuente. Vamos a tener ciertas tendinitis como la tendinitis rotuliana, podemos tener síndrome de fricción de la banda hilo-tibial, ya en los pies la tendinitis aquiliana, la tendinitis de los peroneos o del tibial posterior. El tipo de tendón afectado muchas veces tiene relación con el tipo de pisada que tiene la persona que practica el running. Y finalmente en la planta, el facitis plantar. El running es una actividad de impacto donde se ven involucrados tanto las extremidades inferiores, la pelvis y la columna vertebral, al recibir el impacto que produce esta actividad en las extremidades inferiores y ascender en forma directa. Para finalmente, también en forma indirecta, comprometer a las extremidades superiores con el braseo que se realiza en esta actividad. Como todo deporte, no solamente depende de la capacidad física de cada persona, sino que además también de los implementos necesarios para realizar el deporte. En este caso está la vestimenta por un lado, tratar en los días de calor usar vestimentas livianas, las cuales no retengan el sudor, sino que más bien hoy en día estas telas que permiten la transpiración son muy buenas. Y en cuanto a la zapatilla, es un punto bastante importante que tiene, que es muy controversial, sobre todo en el mirado desde el punto de vista científico, más que comercial. Y como recomendación es usar una zapatilla para trote, que sea lo más cómoda posible para cada persona. No fijarse ni la marca, ni el color, ni el modelo, ni una recomendación de tipo, o sea que si le sirvió al vecino, también me va a servir a mí. Y eso hay que tener mucho cuidado. Normalmente son zapatillas que tienen en la cubierta, la cubierta es de material liviano y de material transpirable. Y las suelas, normalmente estas suelas tienen que tener, obviamente, primero la que entra en contacto con el suelo, elementos necesarios para tener buena tracción. En la entresuela hay muchas variedades, en cuanto a lo que se refiere a absorción de impacto, a pesar de que esto científicamente no está comprobado, que realmente la amortiguación sea beneficiosa. Y también hoy en día, mucho se ha hablado de las zapatillas para cierto tipo de pie, según si el paciente es hiperpronador, neutro o de pisada supinadora. En este aspecto, tampoco hay un consenso científico en cuanto a la utilidad, en cuanto a la prevención y en cuanto al tratamiento de ciertas lesiones. Pero lo más importante sí es tener conciencia que si uno tiene una pisada alterada, consultar al especialista correspondiente. Lo ideal es evitar las superficies muy duras, evitar el cemento, evitar asfalto. Eso es reemplazarlas por superficies uniformes, parejas, como una gravilla, una pista de ceniza, un campo de césped con el césped corto. Superficies muy blandas, como la arena, también pueden ser perjudiciales y crear especialmente tendencias lineales, porque nuestro litoral muchas veces tiene una pendiente que va hacia el mar. Por lo tanto, también se van a sobrecargar los tendones de un lado respecto al contrario.